El homologar, el término establecido en dicho numeral, permitirá un eficaz cumplimiento de las obligaciones en materia de rendición de cuentas por parte de las entidades sujetas de fiscalización, así como una adecuada coordinación con las autoridades fiscalizadoras. En cuanto a la propuesta de adicionar el artículo 11 bis a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, con el objeto de que los poderes legislativo y judicial, los órganos autónomos de los poderes del Estado y los entes públicos estatales, lleven la contabilidad y elaboren sus informes conforme a lo previsto en la Ley General y envíen dicha información a la Secretaría para su integración a la cuenta pública del Gobierno de Tamaulipas. de Tamaulipas, a más tardar el último día de abril, hábil, perdón, del mes de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal de que se trate. Se consideró que dicha disposición contribuirá a sistematizar y eficientar la consolidación de la cuenta pública del Ejecutivo Estatal, lo cual le permitirá a la Secretaría de Finanzas cumplir con el término constitucional y legalmente establecido para la presentación de la cuenta pública al Congreso del Estado.